Sé bienvenido a la cueva de la voz silenciosa. Siéntate o acuéstate, pero cierra los ojos. Relájate, escucha mi voz y déjate llevar por ella. Comienza susurrando historias. Escucha solo mi voz, solo mi voz. Así. Así. Eso es. Relájate. Y ahora, comparto contigo, Isabela, ¿y si la historia se detiene aquí? En los anales de la historia, las más preciadas horas de felicidad, los momentos tan escasos y breves que tuvimos se repiten como flashes en mi cabeza. Esa sonrisa conmovedora, ese cálido y sutil beso, ese dulce despertar. Mentiras que oscilaron como buitres en espera de que caigamos, se llenó de misterio. No pudiste ver la verdad cegando al corazón. Y bajo mi pluma se sostiene una única verdad, que repito en mi cabeza, ese tibio amanecer. Esa luna que bajo el cristal atravesaba la habitación y que no regresará. Y será en los brazos de alguien más. Hoy, tu recuerdo me detiene para escribirte a ti. Te veo en mi mente, te detengo, te sujeto a mí, te cubro con mi piel y mi historia se detiene aquí. Y una lágrima corre por mi rostro, llamándote cobarde, le apostaste a la razón y yo, yo al corazón. Un silencio conmovedor, no te atreviste a ver más allá del ruido de los demás, tenías tanto miedo. Y me voy con el viento, con el murmullo de un eco que se deja de oír con el tiempo. Me voy a ser parte del olvido, allá donde él hubiera no existe, donde las lamentaciones se evaporan en silencios. Y nada más, para ti, porque a veces solo vemos lo que queremos ver y no nos atrevemos a ver más allá. Se acabó, os ha gustado, mañana os contaré otra historia. No, hoy no, hoy, hoy ya me voy, pero permaneced con los ojos cerrados, seguid pensando en cosas bonitas. O seguid con vuestra imaginación puesta en lo que os acabo de relatar. Y esperadme mañana, prometo que volveré, ahora, adiós.